El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella sólo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener, de tener y de consumir. ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva? Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara. La adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el grifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo. Cuarenta años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y ésta se prolonga otros cuarenta años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a dos millones ochocientos mil jóvenes por fentanilo que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados un millón de latinoamericanos más. Nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves. Han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón. Con matemáticas y modelos climatológicos dijeron que se acercaba el fin de la especie humana. Que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. invadieron el nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Con cuentos infantiles en Medellín, los niños y niñas conocen los riesgos de construcción en las laderas de la ciudad. Gestores territoriales es el componente social de nuestra subsecretaría de control urbanístico. Los gestores territoriales llegan a los jardines de buen comienzo y a través de todo tipo de herramientas pedagógicas, le enseñan a los niños de nuestra Medellín futuro cómo debe ser un adecuado proceso constructivo. Esos niños de hoy serán los adultos, los jóvenes del mañana, que sabrán cómo se debe intervenir el suelo, cómo se planifica la ciudad, cómo construir en un aire, cómo elegir mi nueva vivienda, en qué proyecto invertir, cómo tener una habitación, una vivienda segura para todos de acuerdo con el ordenamiento urbanístico de nuestra ciudad. La estrategia es liderada por las Secretarías de Gestión Territorial de Medio Ambiente en articulación con Buen Comienzo. Hoy Medellín necesita niños y niñas con conciencia territorial. Es por eso que desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, con el apoyo a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, venimos trabajando en una estrategia pedagógica para sensibilizar a nuestros niños y niñas frente a la preservación de los recursos naturales y frente a todo el tema relacionado con gestión del riesgo y las construcciones en la era. Construimos cultura ciudadana desde nuestros centros y jardines infantiles en aras de seguir modelando la Medellín. La estrategia avanza en colegios y universidades y se forman líderes conscientes de los riesgos de la construcción en zonas inadecuadas de Medellín. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras niñas Neki y David Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestras notificaciones. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!